Pero Pablo, vos sabés, vos habías planteado Petrucci, que venía Blam, y que después venía Kenick, lo charlaba con ellos, me dice, no, no, para mí va primero Lautaro, pero bueno, no vamos a extendernos más en este preámbulo y sí nos vamos a acercar, porque primero nos mostraron en el cartel, ahora nos acercamos. Lautaro es de Bellavista, de Buenos Aires, ha venido con toda la familia, bueno, la madre allí, también nadadora, me dijeron... No, no, la hermana. Ah, la hermana es la nadadora, y la madre, ¿cómo se llama? Lorena. Bueno, Lorena, una expectativa enorme, se está hidratando justamente Lautaro en este momento, medio de la carrera, ustedes ya se hidrataron, imagino, son muchos. Muchos acá, venimos todos hidratados ya. Sí, no, bien, lindo, lindo, por suerte, un lindo día, y bueno, contenta, esperemos que le saca bien a Lautaro y todo. Haciendo el aguante con toda la familia. ¿Son todos de Bellavista? Sí, no, ellos son acá de Paraná, por eso venimos a la casa de ella y mi prima, Marita, que nos da hospedaje todos los años, y bueno, acá amigos, primos, amigos de Buenos Aires, vinimos todos, por suerte. ¿Y qué te dijo Lautaro antes de la carrera? ¿Se sentía confiado o cómo estaba? Sí, sí, se sentía confiado, se sentía confiado, me dijo que le iba a ganar. Bueno, vos sabés que hay, hablando con los conocedores del rubro Aguas Abiertas, me decían que Lautaro, Petrucci, son quienes podrían llegar a desbancarlo a Blaume en su retirada. Sí, bueno, Blaume hay que desbancarlo, no, no creo, pero bueno. ¿Desbancarlo, digo, en esta carrera? Sí, 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 después de Blaume vamos a ver, ojalá, ojalá que pueda. Bueno, y a ver, ¿quién es la familia que te recibió? Ella, es Marita. Marita, ¿cómo estás Marita? La que más agita acá Marita, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ansiosa, ansiosa por mi sobrino. ¿Y el nene se porta bien cuando viene a visitar a la tía o no? El nene es espectacular, es un ángel, una humildad divina, es divino. ¿Y qué me querías decir? Recién he estado por salir al aire y te acercaste y yo no te alcancé a escuchar. ¿Qué me querías anunciar? Porque me estás informando todo. Sí, bueno, aparte de su hermana, que nada, también él es hijo de David Kenick. Sí, que es ganador de ciclismo. Es muy conocido, David. Así que, bueno, y su papá lo está alentando y lo lleva siempre. Y, bueno, aparte Mariano, otro nadador más que está en el calla, que anda ahí. Así que, bueno, acá estamos todas, haciéndole el aguante al Audi. Por supuesto, una familia de deportistas. Ellos. Ellos. ¿Vos sos uno de los deportistas? No, no, yo soy amigo, amigos, lo hicimos amigo en las visitas de ellos acá. Y, bueno, lo acompañamos siempre, cada vez que viene. Y le dijimos que esta la gana. A esta la gana. ¿Y de qué manera se lo recibe acá, a Lautaro? Con los brazos abiertos, siempre, siempre, siempre. Muchos abrazos, besos, todo. Cariño, mucho cariño. Y a la familia. ¿La hermana? ¿Quién es la hermana? Acá, a ver, ¿cómo es tu nombre? Lucrecia. Bueno, Lucrecia, ¿y vos nadás también en aguas abiertas o en pileta? Más en pileta igual, sí, pero sí, nada, nada con él. ¿Y Lautaro, te suele decir algo, te aconseja de alguna manera? Sí, en todas las competencias. Le damos siempre juntos, eso pasa, entrenamos juntos y competimos siempre juntos también. ¿No te dan ganas de tirarte al río? Ahora no, en este momento no, sí. No, es una carrera larga esta. No, digo, para dedicarte a la cuestión de aguas abiertas, a eso me refiero, no tirarte acá particularmente en los camalotes, porque no, la verdad que tampoco, a mí tampoco me invita. Y cuando lo ves te dan ganas, sí, 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 pero bueno. Y en esto que están siempre entrenando juntos, ¿pudiste decirle algo, lo aconsejaste, le diste, bueno, seguramente ánimo. Sí, obvio, él estaba medio nervioso igual, pero no, bien. Bien, es lo que hace siempre. Bueno, a ver, hay muchísima gente acá, bueno, las chicas también acompañando, ustedes también, primas de Lautaro. Sí, sí. Bueno, ¿quieren saludar o así salen todas? ¿Cómo es tu nombre? Natalina. Bien, bueno, también el aguante, nosotros les agradecemos a la familia de Kenick y vamos a seguir recorriendo aquí. Me hacían señas por acá, vamos a averiguar, a ver. Buenas tardes. Vos de aquel lado me hacías señas, de este lado, ¿qué me decís? ¿A quién venís a acompañar? Venimos a acompañar, a esperar a un compañero de nosotros de tría, Serafín Rojas, número 38. Y bueno, acá estamos. Acá lo estamos viendo. A ver, y claro, en vivo y en directo por el 11. Ah, no, este por el vivo. No, un en vivo. Porque estamos en el vivo también, los chicos allá estaban viendo la transmisión que estamos haciendo por el 11 y le dijeron algo antes de que se lance al agua, ¿no? Y no, la verdad que no tuvimos contacto, pero no, le deseamos lo mejor nomás para que venga, para que venga con toda la energía. ¿Y de dónde es el de acá? De Villa Ujiza, es mi hijo. Ah, es tu hijo. Bien, ¿y hace cuánto que se dedica a esto de la natación? Y la natación tenía un año y ocho meses cuando se metió al agua, así que es una actividad que la lleva él adelante por sus propios medios. ¿Y cuántos años tiene ahora? 25. 25, ¿y es la primera Villa Ujiza Paraná que corre o ya tuvo la chance de participar de otra? No en esta, pero se inscribió el año pasado que se suspendió, pero ya compitió en otras aguas abiertas, circuito santafesino, es federado, ya, o sea, es del agua. Bien, ¿y vos de alguna manera se lo transmitiste o él lo fue adquiriendo solo? No, 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 fue por una cuestión de que solamente elegí un deporte para que empiece él y lo llevó siempre adelante, desde lo que fue la escuelita de natación hasta toda la parte de federación y competencias. Siempre apuntamos al, por ejemplo, el lago Rumipal, el cruce del lago, torneos nacionales y, bueno, todo lo que ahora está con este grupo fantástico de chicos acá en Paraná, porque hace desde la pandemia que estamos viviendo en Villurquiza. Y, bueno, se juntó con todos estos chicos que, te digo, son todos excepcionales y que están con el tría, un equipo, un flor de entrenador y, bueno, viajan, compiten y esto acá lo hizo él medio a la par, porque viene del sudamericano de tría también, con todos compuestos, todos con medallas y, bueno, a la par fue armando el entrenamiento para competir en estos, en estos de la Villurquiza Paraná. Bien, la última que te hago, te consulto. ¿Le pudiste decir algo antes de la carrera? ¿Sos de decirle algo antes de que compita? No, no, o sea, es una cuestión de la cabeza de él. Yo tampoco entiendo cómo hace para nadar tres horas, cuatro horas. O sea, yo confío en él y él tiene fe en él. Es una cuestión que es fe. Se moviliza a través del deseo, de lo que le gusta y de todo eso. Bueno, bueno, muchas gracias. Genial. Seguimos. Le llamamos Serafín el delfín, porque es del agua, es del agua. Él es feliz ahí en el agua. Le tienen fe a Serafín Rojas, ¿eh? La familia, allegados, amigos, compañeros, competidores en el triatlo. Nosotros seguimos con más.